¡Ay no! ¡Cosita guapa! ¡Uy, uy, uy! ¿Pero cómo te voy a decir ya de esas cositas? ¡Ay! ¡Claro! ¡Pichoncito! ¡Ay! ¡Es mi pichoncito! ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy! ¡Feli, a volar! ¡A volar! ¡Ay! ¡Mira! Se va dejando hasta las plumas ¡Ay, no es esta la mía! ¿Qué coño va a ser de él? ¿Tú no estarás grabando todo esto, no? ¿Y te está grabando todo esto, Lani? ¿Sí? ¿Lani? No sé lo que le pasa hasta después ¡Callos para dos! ¡Callos para dos! ¡Venga, un segundo! ¿Qué es lo que te pasa, China? ¿Que tengo el cuerpo como muy pesa? ¡Muy pesa! ¿Cómo dice, como arginiana? ¡Activia! ¿Dónde está el cargador? ¡Ella no puede! ¿Un cargador que es un ladrón? ¿No habéis visto alguien? ¿Yo no? ¡No! ¡Ella no puede! Bueno, pues continuaremos luego cuando nos deje Pablo hacer un vídeo con Dicierla ¡Ah, perdón! ¿Que no sabía qué? ¡Que no sabía qué!